Pero déjeme hablar, es que, no, no, déjeme hablar usted a mí, pero es que, como no me dejan hablar, es que, por eso es que estamos como estamos, sí, no, déjeme hablar usted a mí, claro que sí, no, no, pero es que voy a una entrevista a Voz Populi TV, sí, cómo no, sí, ay, me toca maquillarme a mí mismo porque no hay gente, bueno, que esté muy bien, hasta luego, a ver. Senador, ¿cómo se siente usted el día de hoy? Muy bien, hace muchos días no me sentía tan bien como hoy. Cuénteme una cosa, ¿es verdad que usted es tan negativo que cuando se desmaya no vuelve en sí, si no es no? Esas son calumnias de nuestros enemigos. Senador, cuénteme una cosa, ¿el polo solo funciona para dar palo? No, el polo funciona de muchísimas maneras, le cuento esto, tenemos listas en 400 municipios de Colombia para estas próximas elecciones. La bancada del polo, aquí en Bogotá, es la mejor de todas las bancadas. ¿Usted no cree que el amarillo está muy desgastado ya? No, es un color lindísimo, imagínese que nos recuerda el sol, que nos ilumina. ¿Le serviría a usted de fiador al exfiscal Martínez? No, un error de ese calibre no cometería de ninguna manera. ¿Usted sería capaz de hacerle el prólogo al libro próximo que va a sacar? Tampoco, de ninguna manera, ninguna relación con el doctor Martínez. O sea, ni pirateado se compra el libro. No, de ninguna manera, de ninguna manera, ni pirateado, porque además no creo que haya muchas verdades en ese libro. Pero, ¿cuál es el secreto para ser el mejor senador del país? Pues, trabajar con honradez y con dedicación y siempre pensando en el interés nacional. ¿Usted se tintura las canas como cierto presidente por ahí o esas canas no las ha sacado el Centro Democrático? No, estas canas las traigo, pues, desde mi padre. Lo que hizo el doctor Duque fue que se despintó las canas que se estaba tapando. ¿Cuáles canas valen más, las suyas o las de Uribe en el Congreso? No, yo creo que valen lo mismo. Si tuviera que dejar el Congreso, ¿cuál sería su última jugadita? Probablemente volver a la docencia, a la universidad y a dictar clases otra vez. Lo bueno es que cuando uno es profesor puede hablar, es que aún no lo dejan hablar como en este tipo de programa. Dígame si me va a dejar hablar a mí o va a hablar usted. Porque si va a hablar usted, entonces no hablemos o hablo yo. Dígame, ¿me va a dejar hablar o lo dejo hablar a usted? Lo que pasa es que aquí hay unos astutos que interrumpen porque no son capaces de defender sus puntos de vista. Entonces toca decirles, no me interrumpa, pero yo estoy hablando y usted no me deja hablar. ¿Quiénes no dejan hablar? ¿Los medios o son ustedes? No, yo diría que en general son los contradictores en los programas, pero bueno, hay algunos en los medios que también a mi juicio interrumpen en exceso. Esta pregunta se la hago como profesor que usted es. ¿Cómo califica el primer año del presidente Duque? Perdió el año, perdió el año y con bajas calificaciones. Y eso que yo fui un profesor madre, no cuchilla, por mucho que me esforzé, fue imposible que ganara el año. O sea que para el próximo año que venga Duque, pero con el acudiente. Pero creo que ni así va a ganar el año. ¿Tampoco? Tampoco, creo que es propenso al error. Lo ha demostrado además, es propenso al error el doctor Duque. ¿Y usted cree que el acudiente también va perdiendo el año en el Congreso? Sí, de sobra, de sobra. Tan lo va perdiendo que a él le perdonaron haber elegido a Santos, pero parece que no le van a perdonar el haber elegido a Duque. Si usted llega a quedar presidente de Colombia y un objetivo claro es disminuir la contaminación auditiva A, ¿usted le bajaría los pitos a los camiones, le mandaría bajar el volumen a las discotecas o prohibiría los discursos de Claudia López? O todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, cuéntame una cosa, ¿por quién va a votar para la alcaldía de Bogotá, hermano? Voy a votar por Claudia López, que es quien puede darle un giro importante, positivo a esta ciudad. Bueno, ¿qué piensa usted de Carlos Fernando Galán? Que se equivoca cuando se presenta como independiente, porque no es creíble. Si Galán es independiente, yo entonces sería algo así como Donald Trump. O también podría ser como la reina Isabel, o sea, no, 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 carece de toda veracidad. ¿Qué piensa de Miguel Uribe Turbay? Otro, otro, otro peñalosa en cuerpo ajeno, como Galán. ¿Qué opina usted de Holman Morris? Está, o sea, pienso que Holman no tiene ninguna posibilidad de ser en este momento alcalde de Bogotá. Y con su campaña lo que está haciendo es de pronto facilitar las cosas para que las cosas salgan bien mal para el futuro de esta ciudad. ¿Usted se separó de Gustavo Petro cuando él decidió invertir en la bolsa? No, él se separó del Polo cuando decidió hacer un acuerdo con Santos que el Polo no le respaldó. Esa es la verdadera historia de ese caso. O sea, que según usted, Petro va de retro. Por lo menos en ese momento se equivocó en materia gravísima. Cuénteme una cosa aquí entre nosotros. ¿Nunca más va a volver a acercarse a Petro? Lo cierto es que las distancias son bien grandes, ¿no? Tan grandes son que yo no voté por él en la segunda vuelta. ¿Y si ahora en Navidad le regalan los ferragamos? No, no, me gustan los ferragamos. Senador Robledo, si usted va a pedir un préstamo a un banco, ¿es capaz de poner como referencia a la ministra de Transporte? No, de ninguna manera, de ninguna manera porque los hechos demuestran que no es de fiar. ¿Por qué le tiene tanta tirria a la señora? No, es que la señora intentó regalarles a los banqueros un billón de pesos, un billón de pesos. Los hechos demostraron que fue un error, garrafal y un acto de ilegalidad. ¿Y qué tal que si siga peleando, van y la cierren la cuenta bancaria a usted? Ese es el riesgo que tenemos que correr a veces por decir las cosas con franqueza. ¿Perdería usted el interés en la política? No, perdería el interés en el dinero, pero no en la política. Senador, le voy a dar unos nombres y usted me los define con una sola palabra. Álvaro Uribe Vélez. Un mal presidente. Iván Duque. Otro mal presidente. Paloma Valencia. Respalda malos presidentes. Gustavo Petro. Grandes desacuerdos. Claudia López. La mejor alcaldesa para Bogotá. Holman Moritz. Está equivocado en esta campaña. Miguel Uribe Turbay. Equivocado de otra manera, pero equivocado. Bueno, senador, dígame una cosa. ¿Le gustó esta entrevista o me va a hacer un debate de control político? No, está muy bien. Cuente con que no le voy a hacer un debate de control político. No, porque es que usted no me deja hablar. Mire, yo todo el tiempo estuve veniendo a hablar y usted no me deja hablar. Entonces, ese tipo de cosas... Eso es lo que suele decir, pero la verdad es que sí pueden hablar. La verdad es otra cosa. Que yo intenté hablar en esta entrevista y usted no me deja hablar. Pero la verdad es que habló todo el tiempo. Usted fue el que habló todo el tiempo. No fui yo. Todo el mundo sabe que habló todo el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas no podemos seguir jugando.